Vamos a ver que pasa en la primera larga, le va a pegar Cepelini de la derecha, viene el centro, salta Mario, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, en la primera larga, en la primera larga creo que es Rodríguez, creo que es Carlos Rodríguez el zaguero, creo que es Carlos Rodríguez y con los brazos al cielo, agradece, la pelota que vino tirada por Cepelini que se abre, saltan varios, para mí rebotó en uno de Wanders, para mí la desvía uno de Wanders, cabeceó Rodríguez, nada que hacer para Silveira y casi sin proponérselo Peñarol, en el primer abanico al área, viene la perditura, saltaron varios, ganó Rodríguez y se desvía con el zaguero que quiere restar, viene el primero de Peñarol que poco le importó, fue en contra prácticamente, Peñarol, uno en el campeón del siglo, al líder de clausura, Montevideo Wanda. No, dice Lenko, Sociedad Anónima. Un gol que Peñarol no se lo esperaba, y menos Carlos Rodríguez, yo creo que esto sirve también anímicamente para un jugador que venía muy golpeado por sus fallas en la defensa. Y la entrada de las piedras por la 48, venía Leovar, un lugar hoy con todos los servicios y gran variedad en pizzas y cocina, todo Leovar, ruta 48. La pelota que viene el parado del Martínez, este toca para Cepelini que engancha la punta media, viene la Quintana, está, viene, está, ¡gol! 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 de la Quintana, golazo de Peñarol a la Quintana, la había querido, la había buscado, había ido una y mil veces el gurí, había desbordado de derecha a izquierda, lo cambiaron, lo cambiaron para que aparezca Torre a la izquierda, se metió en diagonal, como nueve, en la posición de Álvarez Martínez, recibe la pelota, creo que de Cepelini al medio, la adelanta de Torres, la adelanta con el pie derecho y la puntea, le mete un puntín, arriba, se estira Silveira, va al ángulo la pelota, en el punto penal ejecuta, fusila, gol para Peñarol, gol de este pibe que realmente ha mostrado unas condiciones bárbaras, un ritmo impresionante, hace una doble pared con Álvarez Martínez, con Torres y la puntea a los Romarios, arriba, cuando trababa abajo, el zaguero de Montevideo Wander no pudo llegar, y el puntazo agarra una comba extraña que engaña al arquero, es el segundo de Peñarol, el juvenil con el 25, el juvenil de La Quintana, Ignacio La Quintana, convierte el segundo, aquí en el campeón del siglo, Peñarol 2, Montevideo Wander 0, si el VAR dice que sí, Peñarol consigue el segundo, al arranque del segundo tiempo. Gol dice el enco, Sociedad Anónima, Un pase de Torres casi cayéndose, y si no era gol, era falta sobre Torres, da finalmente el gol, el VAR, estaban fijándose un posible offside, se le dio, se le dio al pibe que dejó de jugar varios meses para cumplir su sueño, no, es que lo único que ha tenido golpe son salidas, sale jugando Ramos de la izquierda, la pelota que viene para él, se apoya al medio, sin embargo es anticipado el canario Álvarez Martínez, recuperó Gargano, un gigante Gargano, a pesar de que es más pequeño la cancha, filtran la pelota, cierran muy bien, González, González con el balón, enganchó muy bien González, dejó pasar de largo a dos con el amague, la pelota ahora que viene para Gargano, y deja pasar para que Ramos avance por la izquierda, viene para Torres, se va el Facu por la izquierda, lo cortina por afuera Ramos, viene para Gargano, Gargano que va a meter otra vez para Torres, si la tira al medio está, la tiró al medio está, le quedó, está, gol, gol, la Quintana, gol de Peñarol, gol de Peñarol, se le abrió el arco a la Quintana, gol de Peñarol, el tercero aquí en el campeón del siglo, una doble, triple, pared por izquierda, una triangulación que tuvo a Torres, que tuvo a Ramos, que tuvo a Gargano, y que Gargano nuevamente la hace la torre, para que la tire a la izquierda, desbordó por la izquierda a Torres, tiró el centro atrás, el busca cabeza, el busca pie, el busca pecho, quedó a medio camino Silveira que intentó desviar, y con la pierna abierta, los ojos abiertos, el corazón abierto, la Quintana esperó tranquilo, pero tranquilo como con termo y mate, le pegó un cachetazo con su botín rojo derecho, al medio del arco desguarnecido, el tercero de Peñarol, la Quintana como en el campito cachetea, liquida el partido, si no me equivoco, a los 70 minutos, Peñarol 3 en el campeón del siglo, Wander 0, gol de Zilinco, social anónima, si, lo hablábamos hoy, Gargano que toca por la punta izquierda, si no era de la Quintana, era de Ramos, que pasó como 9,